bueno empezó la segunda parte del vídeo del día de hoy jajaja aquí ando contadito me viene de copiloto contra quiero que él se cubre su jeep nunca había acusado todavía en un trillo y con la nueva transformación se está aportando súper chulería cómo va el comportamiento en el tejota bueno enamorado del carro mejor de lo que esperaba no verdad yo yo de verdad sin ganas de meditar nada venía preocupado y con un poco de temor de si pasábamos no pasábamos de verdad estaba complicado los de 8 con 42 mucho más poder pues tenían que esforzarse para pasar y bueno le dimos sin miedo nos emocionamos un poquito de más y logramos pasar así que bueno gracias a dios todo bien con la ayuda de la verdad que el trillo promete mucho fango esto de verdad que esto ha sido el día de hoy bueno ya ustedes vieron la primera parte anterior que eso fueron cuantos de 10 y media 11 y media dos y media una y media dos y media cinco horas cinco horas un obstáculo bueno gente ese pip 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 que se escucha por ahí no es el cinturón el cinturón es la emergencia del jeep que se cree que está puesta siguen apareciendo los suampos pero este suampo es este es livianito bueno gente tenemos a bolívar que se salió el surco del surco del camino y ahí batallito para allá pero el winch su mejor amigo le dije ayer compraste a tu mejor amigo ya lo sacó del lugar que bien que bien y un consejo para todos los entusiastas del 4x4 el off road yo me atrevo a ir al monte con las gomas peladas yo me atrevo a ir al monte sin bloqueo al frente y atrás yo me atrevo a ir al monte con un motor pequeñito yo no me atrevo a ir al monte sin un winch sin un winch uno no va al monte vas a poner a las demás personas a pasar trabajo a dañar su vehículo por ti así que hazle inversión comprate un winch y te vas a poder es más no te preocupes por la goma no te preocupes por los veloz no te preocupes por todo el turbo y lo que le quieras hacer primero pon el winch y después preocúpate por ese montón de cosas ese te va a sacar de donde quiera que te encaje un buen winch ok buen consejo de guardia ofro qué linda la gorrita que tiene el muchacho verdad gente mírala guardia ofro bueno ay taito hombre qué tú quieres hacer bueno va para arriba si hay le pudo todo hambre a a a a a a a a a i a a Lo bueno, gente, es que en el free action estás jalando aire del aire acondicionado. Sí, sí, va contento. Bien frío. Dímelo, dímelo, ¿cómo vamos? Asustado, pero para la vez. Asustado, no, el Jeep está haciendo buen papel. Vamos bien, vamos bien. De una máquina, papá. De una máquina. Mira. Bonnie apareció otro suampo más. Como le dicen aquí en Panamá. Miren quién va. Buena. Bonnie va la Toyota Land Cruiser número uno antifricción. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Bueno, y va ahora el Jeep JJ cuatro cilindros con el mini winche. El winche, míralo, míralo. Se va. Se va. Y lo digo con el permiso del dueño, gente. No hay falta de respeto. Ja, ja, ja. Ese winche no me saca ni a mí atacado. Ja, ja, ja. Oye, aquí en Panamá dicen que tiene que tirarle en bomba. En bomba. En bomba. Segunda y gas picha. Segunda y gas picha, como dicen los ticos. Gas a fondo. Gas a fondo. Oye, hay más. Otra famosa de mi amigo, un pato sin todo adentro. Da, con todo adentro. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo que pasa es que está tratando de encaminarse, gente. Vale. Ven, vale, vale. Vamos, no dejes caer, no dejes caer, no dejes caer. Salte del medio. Vamos, venga, vale. Acomódate, acomódate, no hay prisa. No hay prisa, no hay prisa. Vámonos con toa. Ahí subió el cristal, eso significa que va con toa. Viene, 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 viene. ¡Ea! Haciendo camino nuevo. Y se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. No se lo llevó, no le des pa' atrás. No le des pa' atrás. Déjalo ahí, déjalo ahí. No, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. ¡Dale, dale, dale, Pablo! Oye, ahí son muchísimo más de lo que podíamos esperar. Cuatro cilindros, 2.5, gente. Alguien que me le mande los 4x4 a ese que va allá. Se le olvidó poner los lockers. Cuidado que no dejen los zapatos adentro. ¿Qué es esto? Diría Pablito Colón. Saludos allá, Pablito. Oye, de verdad que el Yejota lo hizo muy bien. Te felicito, brother. Muy, muy bien. Vamos a ver quién es el próximo. ¡Ay, papá! Miren quién es el próximo. Bolívar. Está nervioso, dice él, que está nervioso. Bolívar, ponlo en dry, que es un jubicón. Eso no se usa en segunda ni en el uno. 4 a 1. Sí, muy gelocionado. Para lo que es el fango. ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Deja! ¡Diablo, mira dónde cayó! ¡Déjalo ahí! ¡Winche! ¡Para acá, para el árbol! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey, que le dé por abajo ya! ¡No, eso está feo! ¡Sí! ¡Está muy feo! ¡Móntalo, móntalo con el winche! ¡Venga, para atrás, pues! Ahí se ve que hace mucho tiempo que no... que no ha pasado a nadie. Mira, que trepe la goma encima del pasto Por encima del pasto Por encima, por encima Ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien No le quite, Bolívar, no le quite, no le quite No le quite, va nítido Dale, dale, dale Alíñese, alíñese Cogelo con calma Suave, alíñate Vamos, Bolívar, vamos, yo voy a ti ¡Duro, duro! ¿Qué pasa? ¡Duro, duro, duro! ¿Pero qué hizo? Así era que tenías que darle desde antes No, la mejor inversión que hizo Bolívar fue el winche Ponle, ponle, ponle el winche Ahí va uno sin 4x4 Bolívar, un consejo cuando estés viendo este video Cuando se te dice que le des duro Es que le des duro La gasolina hasta abajo, hasta la alfombra Hasta donde no da más nada Le diste duro Le diste duro cuando ya el jeep estaba atollado Necesitaba ese impulso Ese jeep pasaba muerto de la risa Pero nada, no se te puede pedir mucho Es tu primera vez en el off-road Haciendo esto, así que Como quiera hay que felicitarte Vamos a ver quién es el próximo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá? Yo creo que el pan no está encendiendo la JK Eja, papá El abanico eléctrico Dicen que puede que no esté prendiendo Ahí viene Ahí viene, ahí viene Muy bien Hizo un camino Maltó un camino Vale para abajo sin pena alguna Sube, sube ese cristal ¿Qué está pasando? Súbelo Y se fue por el mismo camino de Bolívar Así era que tenías que darle, Bolívar Así era que tenías que darle Y tenemos aquí la del 52 La Jeep del 52 Vamos, vamos Vamos a ver si es verdad Eso va a tener que darle como en tercera Más y trepador ¿Tú sabes lo que pesa esa guagua? Mira eso Ni se imaginó Taito, Taito Racing Taito dice que va a ser un camino nuevo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Como abre ese 4 litros 2004 Papá 4 litros 2004 No es lo mismo un 4 litros 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6 Son el diablo Y me perdona que no le gusta que lo diga Pero es que son el diablo Bueno gente, me acabo de dar cuenta de un problema Y ahora como yo cruzo caminando para allá Me he estado relajando a los que estaban caminando Y como yo lo hago Vamos a ver si me monto en el cajón de la Hilux Si no es que me deja perdido Yo creo que se desesperó la Hilux Papá Y le quiere pasar por el lado a la Machito La Machito V8 Chevrolet Ahí vienen Sin miedo al éxito, sin winche gente Déjasela caer Oye, joder, lo que hace falta Mira eso Mira, mira, mira eso Mira para allá como ese Chevrolet abrió Ese era mi pon Y lo dejé pasar Dejé pasar mi pon gente Bueno gente Y ahora Tenemos que ver como Yo voy a brincar para allá Como yo paso para el lado de allá Está tan bueno y tan bueno El jeje de Tajito que me vino a buscar Pero Se salió del surco ¡Ay! Tajito sube el cristal Oye, yo caminaba No, no Busques quedarte Que te vayas impinto ¡Páralo! 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 Logrado y montado Oye, como pegan las Las Vamos a ponerle el hombre Las MTR IROC MTR IROC Son dos gomas mezcladas Gente Y me dicen que apareció Otra furnia más Se están despertando Gente Vamos brincando Acerco Para ir a grabarle A ustedes Vamos a ver Esto está bien Bien Miren como está el piso De tanto que ha llovido Ya el terreno Ni se chupa el agua Bueno gente Reporte de daño El motor de la Land Cruiser sufrió Escucha la Serie 75 O algo así Porque dijo que se llamaba Esta está herida Y la Chevrolet Está bien herida Cuéntame que le pasó Se le dañó el turbo El turbo Si Está metiendo aceite Está botando aceite Si Bueno Ese es el monstruo El aceite Eh Adiante Si Miren el aceite Donde está tirado Ahí Y el gran problema Es que la Chevrolet Militar Se le vació una goma Adentro de ahí Así que vamos a ver Cómo nosotros cruzamos Al otro lado Que aquí hay Buen rato para grabar Está bien feo gente Pero feo está eso Miren como está botando aceite Para adentro el mofle Ahora Después de ir a la Miren como está Miren como está Miren como está Miren como está Pesas Miren como está Miren como está ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Falló el segundazo! ¡Pero cuando abrió, abrió! Ahora lo peligroso es pasar por ahí arriba sin que caigan encima de esta que está aquí y ver cómo se van por aquella esquina hasta que caigan allá. Va directito directito, dice que le va a dar rápido, uy, antifricción. ¡Ave María, pasó, mira! Ese motor se tuvo que haber bañado parejo. Está bien peligroso. Ah, tiene que pegarle al mar del trillo. ¡Baja, amigo! ¡Baja! 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 ¡Baja, ataque! ¡Está bueno ese Yejota! No lo pienses dos veces No sé qué es peor, si el remedio o... Mira para allá, por poco sube Mira, mira, si pusieron a trabajar al dueño de la finca, Dios mío, ¿qué es esto? Vino a regañar y terminó jalando huinchito Ahí está el otakaba para afuera Y vamos a ver quién es el próximo Y ahí va el YJ, cuatro cilindros, gente Yo creo que pudo haberse metido de un cantazo Tenía que tirarse de sopetón Oye, y mira el condenado Oye, y míralo Está bien, está bien, ya no le pidas más, bendito Bueno, y vamos a ver si logran sacar la Chevrolet Militar Esa goma está totalmente despegada Miren ahí, miren eso Esa goma se va a destruir Va por mal camino Cuatro y quince de la tarde Y no salimos de la primera parte La verdad que esto se puso más feo Que el caray Oye, ese allí para el frente Se convirtió en la grúa del grupo Y ahora vamos a ver quién va Bueno, y tenemos uno que visitó la lona Ay, 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 gente Esto está bien fangoso aquí De verdad que sí Ahí está Bien fangoso Y ahora tenemos que ver Cómo sale la Chevrolet Para poder nosotros salir de aquí De verdad que ese allí es impresionante Cómo jala Bueno, ahora va el JK A pasar por aquí Tratar de que entre más lejos llegue Menos tiene que pasar por esa pelota de furnia Suampo, como dicen aquí en Panamá El truco es bien pegadito a la belja Al empalizar Como le dicen los viejitos Y el YJ cuatro cilindros Sigue detrás vivo, gente Corrido y no lo piense El problema es que Ahí es, ahí es, ahí es Ahí es, ahí es Muy bien Muy bien Bueno, vamos a ver Qué pueden hacer ellos Sin winches Y totalmente abandonados, gente No, por aquí ni pensarlo, mira Hay problemas graves, gente El YJ no quiere salir de ahí Puede caer fácilmente en el hoyo Y va Bolívar Allá atrás Parece que está pensándolo bien mucho Van a tener que sacar el mini winche Y agarrarse de un árbol Ah, qué pasó Ay, se bebió un poco de caldo de ese Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Tira para allá Tira para allá Madre maría, mira, mira Oye, eso es un bote Oye, eso es un bote, mira Pasó por ahí como si estuviera nadando Vamos a ver Ey, ey, aguanta, aguanta Vamos a ver Vamos a ver Páralo, 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 páralo Está lloviendo fango, gente Aquí la acción es increíble Se partió la eslinga Yo dije, pero ¿qué es esto? Está lloviendo y es fango Oye, pero yo no sé qué está pasando Porque yo no veo a Bolívar ¿Qué pasó con Bolívar? Ahí está, rezando Rosario Oh, está rezando Siete Ave María Le decían la grúa y se lo merece el nombre Oye, 72 años Y todavía está jalando como buen macho Bueno, y la grúa está diciendo Que no le saque el pie de la gasolina Ninguno de los dos puede sacar el pie de la gasolina Así que aquí va a haber lluvia de fango, gente Le pusieron una eslinga De jalar botes allá en el canal de Panamá Está bien atolladito Esto no es trabajo fácil Este tiene cara que van a tener que sacar el Mega Winchain Este tiene el Mini Winchain Y el Mega Winchain 2500 libras de winchain Y como 50 mil Oye, el hombre tiene mucha fe Me imagino los jalones que le debe estar dando allá adentro Un saludo a Manuel Manuel, que yo le hice lo mismo Y está así barato El Huawei del que es el Pilar Está lloviendo Está escupiendo para acá Y se la llevó A ver María, que cosa increíble Dice él, síguelo, síguelo Ni para el diente te pare Cuéntame, ¿cuántos años tú tienes? 12 El más chiquito de todo esto Aquí dándole felpas Mueves todos los cajos, ¿verdad? Forthrap propio y todo El nene de los frobs aquí en Panamá Bueno gente, y viene Bolívar Vamos a ver qué está pasando Bolívar, bendito, no me defraude Zúmbate suavecito Suave y después Vamos a ver si esta vez lo hace bien Pero qué pasa Bolívar Bueno, vamos a ver, vamos a ver Rubicón Sus dos locas activados Bueno, tiene que ver Tiene que buscar más impulso Más impulso Más para atrás Para atrás y vuelve Para atrás Bolívar Escaso bendito Por favor Ahora se puso peor Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va El problema también es que él no tiene las gomas vacías Escucha, escucha, escucha También las gomas están muy llenas Si esas gomas las llegan vacías a las 12 libras Yo te hago un cuento Pero él no tiene verlo Bueno, la verdad que ese winche se le ha dado hoy Pasta y queso Bueno, y le sigue la Toyota Land Cruiser Machito Serie 70 V8 Sin winche Vamos a ver Si el poder del V8 Está con él esta vez Y Taito creo que es el último o penúltimo Y dice que quiere meterse que por aquí Está bien loco Se llenó de tierra el disco Dale, dale, dale Dale a salir Dale, dale Dale, dale Vete un solo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ay, Dios mío Acompáñalos Cayó, cayó Dale, dale No la quites, no la quites Bolívar No la quites, no la quites No la quites Toma Me cayó encima a mí el fango Vuelvo otra vez con el winche Oye, iba bien, iba bien Pero es que Hay que ver Primera vez en el monte Esas cosas pasan El otro carro tiene winche atrás Así que podemos remolcar Doble mofo y todo Mira, mira, mira Seis cilindros Ocho Ah, ocho Claro, sí Chevrolet Ahí viene la Hilux Sin miedo alguno Ahí va Yante Pero este está bien profundo Ese es diésel, gente Y Lilianita, mira Muy bien La dejaron pasar Porque tiene winche En la parte de atrás Y puede ayudarlo a él Y ahí va Bolívar Y va muy bien Pero si Cuando tenga más Más Expertise Pues va a poder Saber que ahí tenía Que darle gasolina Derecho Sin mirar para el frente Ahí va el machito Vamos a ver Si es machito o es hembrita El B8 le llegó Un poco de agua Y dice que va para arriba Dice que va para arriba No fue para arriba Vamos a ver Vamos a ver bueno y quedó adornada la copilota la hilux le va a dar su jaloncito bueno en estos momentos imagino que está ahí todo debe estar pensando contra la boca salvaguard y me voy por allá o me voy por aquí intento pasar si no uso el winch ya a esta hora gente yo de verdad le huyo estamos todos muertos de hambre no hemos comido nada la comida lleva esperando horas y horas la comida era para las dos de la tarde y son las cinco y pico de la tarde así que lo que vamos a comer ahora es comida fría y yo me voy a alejar un poco voy a hacer que está ahí tolede con darle por donde dice que le va a dar muy bien muy bien la verdad que sí vamos a ver la el machito la verdad que el machito está bueno demostró ser machito y belisario que hizo ser el último tallito vamos a ver cuál es el plan de él y 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 con todo y frío que está haciendo más o menos que no hay sol lluvia y todo en la humedad increíble la gente se siente las gotas de sudor bajando por todas las esquinas del cuerpo se pueden imaginar hoy bien bien sudado no está brutal bueno pues se está acabando ya y 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 Esta Land Cruiser trabajó increíble gente, de verdad que es impresionante. El YJ cuatro cilindros se lo merece, la Hilux. Mr. Bolívar, su primer día en el Off-Road, lo estrenaron bien estrenado, miren cómo va el Jeep. Muchas felicidades, te echó un papá, que bueno, jajajaja, muy bien, muy bien. La Machito V8 de show. El que le dicen la grúa, de verdad que sí fue la grúa. Vino a hacer su trabajo, se llevó la serie 80 que rompió el turbo. No tiene aceite. Para que vean que el guía está al lado de acá, míralo ahí. Ja, 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 ja. Y el Jeep de Tahito se ha vuelto de show. Bueno y por fin llegamos a La Brea, gente. La Brea parece fango, de tanto que se ha ensuciado. No es todo el gentío que tenemos aquí. Juan, nosotros pensábamos que se acababa todo, gente. Lo que no se ve para el frente es el humentín que lleva a la Land Cruiser. Sí, sí, sí. Le tuvieron que condenar el turbo, volver a echarle aceite otra vez al motor y vamos por un camino hacia el lugar donde vamos a comer, ¿verdad? Sí, señor. Y el camino cada vez se pone peor. Vamos a ver si esto se acaba o seguimos aquí. Daño el cloche, daño el 4x4 y está dando de mocharse ahí. Ya quedó así.